La verdad que estamos muy contentos, pero muy felices primero porque le damos la oportunidad a una familia más de tener una vivienda en lote propio, un esfuerzo compartido, tanto la provincia, la comuna y con mucho esfuerzo desde el propietario, que manejaron una lógica de querer tener su vivienda y un esfuerzo que lo fueron materializando dentro de la casita. Hoy la vemos una casita muy linda, con materiales de primera calidad y ojalá que la puedan disfrutar. Como uno que está en gestión, cada cosa que se inaugura o cada vivienda que se entrega nos llena de alegría. Obviamente hoy es un día de mucha felicidad. Sí, la verdad que es un sueño cumplido porque el tener una vivienda propia es algo que toda familia desea y hoy nos llegó a nosotros ese sueño y le agradezco a Daniel porque hoy en día puedo aprovecharla junto a mi familia y bueno, es algo que hace varios años que uno lo venía deseando. ¿Y en este tiempo cómo fue la vida? ¿Alquiler en un lugar, alquiler en otro, viviendo la casa de una familia prestada? Sí, nosotros estábamos alquilando y bueno, ahora ya prontito nos mudamos. La casa está impecable. Me decías, bueno, hoy venían todos a conocerla, había que dejarla 10 puntos. Sí, la verdad que sí. Lo que fue toda la parte de adentro estuvimos pintando nosotros y bueno, hoy estuvimos limpieza full. Así que bueno, muchísimo sacrificio de la familia, de todos. Pero bueno, con sacrificio, con trabajo, todo se logra. ¿Qué le decís a todas esas familias que están ahí esperando y que lamentablemente pasa un sorteo y no les llega la posibilidad, pasa otro y no llega y están deseosos? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Y la verdad que decirles que bueno, creo que todo llega porque a mí me costó, a nosotros nos costó muchísimo tener lo que hoy tenemos, con sacrificio, con trabajo y bueno, muchísimas cosas por ahí dejamos de hacer para poder tener también la vivienda, como vacaciones, por ejemplo. Pero bueno, hoy en día disfrutarla y que todo se puede y todo llega, tarde o temprano, pero todo llega. Daniel, vienen gestionando ante el gobierno de la provincia más unidades habitacionales, no solo en lotes propios, sino en lotes de la comuna. Sí, sí, venimos gestionando lotes propios, que es la modalidad con la que estamos inaugurando la casa. Hay dos que estamos a pronto determinar, creo que antes de fin de año vamos a estar entregándola. También tenemos un pedido de un FONAVI o un plan que genere ocho viviendas para la localidad, la erradicación de cinco viviendas de erradicación de ranchos. Así que bueno, lo venimos planteando recién a la ministra, se lo venía diciendo de que bueno, que sigamos por la misma senda que venimos trabajando. Hace diez años que agarramos esta aposta de poder trabajar, en pos de darle la posibilidad a cada una de las familias de mi localidad para que pueda acceder a una vivienda de lote propio. Gracias por ver el video.